y al son de las mañanitas claro que si nos encontramos aquí en el festejo del buen amigo Noel Acuña con los muchachos de banda El Álamo en Santa Rita Jerez Zacatecas y pues bueno vamos a caerles de sorpresa al muchacho, al buen amigo Noel Acuña El Güero, mejor conocido como El Güero y pues bueno mandándoles saludos a toda su familia allá en Estados Unidos, a la gente que nos acompañan esta bonita tarde aquí en esta comunidad de Santa Rita Jerez Zacatecas, vamos a dar comienzo con esta bonita fiesta en honor a Noel, vámonos recio con las mañanitas a cargo de los muchachos de banda El Álamo desde Meritito Jerez Zacatecas para el mundo y pues bueno la gente por acá ahorita vamos llegando, no sabemos cómo nos reciban pero vamos a comenzar con esta fiesta. y la voz de Jerez siempre presente a Noel Joder de la Azul. ¡Gracias! ¡Gracias por los saludos! ¡Gracias! 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 Andale pues, ahí que es un bonito tema Primero las mañanitas, después en tu día Bueno, seguimos avanzándole, mandando un saludo Por ahí para el amigazo Noel Y para toda su familia, por supuesto, y gracias por la invitación Nuevamente, aquí a los amigos de La Voz de Jerez Amigo Raúl, amigo Arnulfo, que ya nos tenía Olvidados, el amigo Arnulfo ya Yo hasta pensé que había trabajado aquí, dije, se me hace que ya nos dejó Andábamos en Acapulco Recorrió todas las playas, acuérdense Se fue a Vallarta, Mazatlán Saludos compadre Mira, todo pagado por la empresa Ahí están los muchachos, cotorreando Y bueno, saludando a una de las bonitos temas A toda la gente Así es Ahí están muchachos, una de las bonitas canciones Que en lo personal también, a mí me gusta Y sobre todo lo que dice la canción Lo que dice la letra, muy bonita canción Así es de que, con esto comenzamos Aquí en Santa Rita, que eres Zacatecas Que están dejando el día que me muera Pa' llevarme a flores Que hay que trabajar con esos pocos Con esos pocos flores Si están dejando el día que me da para mi tarde Si yo no dime cuánto me quise hoy, ya será muy tarde Ahorita yo no quiero ver el día que me quise hoy, ya será muy tarde Yo no quiero ver el día que me quise hoy, ya será muy tarde Espeguida Despeguida Despeguida Ay, no quiero ver el día que me quise hoy, ya será muy tarde El día que me quise hoy, ya será muy tarde No sé cómo va a hacer nada De esta vida la tenemos que pasar por si un día se nos acaba ¡Gracias! 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 Ahí está para toda la gente para allá que está fuera de su comunidad, fuera de su casa, de su rancho, de su familia, sobre todo pues bueno con estas imágenes nosotros muy complacidos de llevárselas hasta la comunidad de su casita. ¡Gracias! 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 y pues ahí quedó ese bonito temita mi ranchito y vamos a continuar con más a cargo de los muchachos de banda El Álamo, aquí en Santa Rita Jerez Zacatecas para después, ahora sí platicar con el festejado que por ahí se anda poniendo guapo Raúl, mira y ya vemos a la banda bueno, por primera vez que trae su sonido, trae un sonido más equipo completo, los felicitamos ya has escuchado muy bien la tuba y luego las trompetas los felicitamos muchachos, son tan Miguelito, saludos allá a toda la banda porque mira, ahí se van esforzando para cada presentación sea pues mucho mejor y para todos los que aquí ellos son de casa los muchachos, es que mira dice el dicho que como te ven te tratan verdad que sí que bueno sobre todo para la gente que los contrata más aquí, compraron nuestro equipo no, los felicitamos y sobre todo pues bueno a la gente acá de estas comunidades de Santa Rita, lo de Nava, San Nicolás, que hay otras comunidades ayer estuvimos por allá en los cruces Jerez Zacatecas también y sobre todo pues bueno mandándoles saludos a las familias y fuentes acuña que por ahí estuvieron a mantenerles largos en su 25 aniversario de bodas de plata para la familia pues bueno y toda la gente que no nos pudo acompañar el día de ayer y aquí estamos ya nuevamente en esta bonita comunidad ya saludando a todos los muchachones que andan por aquel lado, pues a ver si se arriman un poquito más, están muy lejos pero al rato vamos a platicar con ellos y vamos a continuar con más música de los muchachos de Banda El Alamo vamos a platicar con ellos y vamos a platicar con ellos ¡Gracias! 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 A quedó la de Pancho tira, y vamonos de este lado vamos a… yo quiero entrar adentro, quiero ver a ver qué está pasando, porque no sale el cumpleaños pero sobre todo yo quiero que vean… si no hay comida no hay nada aquí tenemos una ahielera bien surtida de vamos a ver, y unas riquísimasinalas … unas modelasas no quiero empezar yo mal porque ustedes saben cómo nos ponemos acá unasääkis, vean nada máis cuán bonito, nos están recibiendo aquí en Santa Rita, y pues bueno, mi respeto para la gente que está acá, pero vamos a ver, ¿cómo andan? Buen provecho, buenas tardes, vente Raúl, vamos a, provecho a los que andan acá en la comedera, acá está el pastel, ¿cómo está señora? Un tal festejado, ¿dónde anda? Se está bañando. Ah, con razón, llegamos y sabemos que es una sorpresa y pues, él lo agarraron apenas poniéndose guapo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues de una vez aprovechando, unas botanitas, el pastel, entonces, un poquito de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, acá aprovechito, acá está nuestra buena amiga, la abuelita de todos los acuñambre, ahorita vamos a platicar con todos, con todos ustedes, de una vez, vamos a aprovechar para que mande los saludos, primero que nada al festejado. Eso que primero ya. Ah, ¿qué les muestres el pastel? A ver, ayer uno más. Ah, muchas felicidades, le mando muchos saludos a mi, bueno, felicidades para Noel, acuña de parte de su hermana Emma, que lo queremos mucho y aquí estamos festejándole el cumpleaños y saludos para todos mis hijos, mis hermanos y toda la familia, que ahorita pues están pensando que estamos en la fe de fiesta, porque pues sí saben. Bueno, pues muchos saludos y que la pasen muy bien y todos los que vengan. Gracias. Ahí están los saludos, muchas gracias. Y pues bueno, como ustedes podrán apreciar el pastel, miren, unas cheves, incluso las aquí en el pastel con sus hielitos, algo muy original acá de la gente de Santa Rita y pues bueno, ya va llegando la gentecita, la familia, la familia Acuña Sánchez, Acuña Hernández, Acuña Cifuentes. Lo que se pidan, Román, Orozco, Hernández, todos ellos. Orozco, Acuña también. Allá está nuestra amiga, la gente que, pues bueno, está comiendo unas riquísimas botanitas, ¿eh? Porque pues es lo que se está degustando en esta bonita tarde y un molito, no sé qué más van a comer, pero ahorita vamos a investigar. Vámonos con más. ¿Vamos a investigar la banda? Sí. Vámonos con más. 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 a ver muchachos estamos estrenando sonido y todo y equipo aquí estamos ensayando estrenando ah ensayando ok muchas felicidades sabemos que nomás la mitad ¿verdad? ¿falta? ándale ¿cómo ven muchachos? ¿cómo ven? así es de que sí ¿verdad? la gente cuando contrate Banda del Álamo ahora nos va a preguntar ¿lo quiere con un cantante dos cantantes con equipo sin sonido ¿verdad? con tres cantantes ya ¿pa' qué queremos más? ahí está pero con sonido vale mucho la pena se escuchan todos los instrumentos muy bien ¿eh? vale la pena pues bueno usted va a ser testigo presencial de lo que vamos a estar aconteciendo en esta bonita tarde sobre todo pues bueno esperando al buen amigo que se ponga guapo por ahí anda todavía poniéndose acá pues guapetón porque era una sorpresa ¿eh? era una sorpresa que él yo creo no se lo esperaba y luego el día de ayer hasta qué hora se acabaron porque sabemos que se pusieron bien allá en el cruce temprano que era las doce ¿no? ah bueno porque familia desde temprano ¿verdad? seis horas nomás ¿cómo ves? que bueno que trabajaron gracias a Dios ¿verdad? oye ya estás como rufo también se da cuenta de que trabajaron y no invitan y no me invitan oye pero es la misma familia y sabemos que a lo mejor andan cansados desvelados de tantos zapateales así es de que esperemos la gente que llegue un poquito más más tardecito pero con ganas de bailar porque ¿verdad? ayer les echaron un mano a mano los muchachones de del baile no espérate ¿del baile? del baile a los que estuvieron ahí bailando ¿sí cierto? sí ganan una botella ah Joaquín y el el hermano son hermanos y el hermano ahí traigo la botella la voz de Jerez lo que dice lo cumple ahí está la botella ¿traen algún anuncio? ¿cómo está usted hoy? ah pues o sea no sabía ¿qué canción quieren? el cumpleñero pues que se anda alistando dicen que ya mero baja vamos a vamos a recibir indicaciones que hay que recibirlo que va a bajar por las escaleras y que quiere las mañanitas así es de que como los quinceñeros sí vamos a agarrarlo de sorpresa Alba Noé y pues sobre todo gracias por la invitación al buen amigo Eduardo Acuña desde Santa Rosa California le mandamos los saludos y pues bueno que este año no nos pudo acompañar sabemos que la contingencia mira nada más que atardece tan bonito Raúl ve que tenemos por allá a ver muéstrales poquito para que se vea sí, sí, sí seguimos aquí en espera por supuesto qué chulada de atardeceres ahí para el cumpleñero Noel Acuña para toda su gente toda su familia a la gente por allá de los United States saludos por supuesto vamos a a ponerse de acuerdo por aquí con las melodías a toda mi gente aquí presente cada uno de sus invitados pues bienvenidos oye, no alcanza a ver que están comiendo pero están en la botana están sí a la gente buen provechito la verdad así es así es y pues bueno vamos a esperar estamos en la espera de que salga por ahí el festejado para que se lleve esa bonita sorpresa aquí con su familia la familia Orozco Sánchez Orozco Hernández Acuña Orozco toda la familia así es de que bueno ahorita vamos a platicar con todos cada uno de los que nos encuentran aquí presentes con las mañanitas ahí viene ya bajando el festejado felicidades oiga miren nomás muchísimas felicidades al cumpleañero al festejado de esa bonita tarde aquí en Santa Rita Jerez Zacatecas va el buen amigo Noe Acuña Noe Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruicelores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de bañada mira que ya amaneció ¡Felicidades Noel! ¡Felicidades Noel! ¡Felicidades Noel! ¡Felicidades Noel! Quisiera un marcarle doy Una para saludarte Y otra para decirte adiós Otras vienes y flores Este día voy a adornar ¡Muy felicidad por hoy el cumpleañero Noel, Acuña, toda su familia! ¡Felicidades compadres de Navarrete de Acatecas! ¡Hoy por ser su cumpleaño! ¡Y le venimos a plantar! ¡Abrazos, vengan, que disculpen! Pues muchísimas felicidades, vamos a platicar con el festejado El buen amigo, muchísimas felicidades Queremos que se la pase muy bien, pero Pues bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo sabe? El buen amigo el güero, porque le mandamos muchos saludos Todo el tiempo, y ya lo conocemos en persona Y bueno, pues hay que estrenar esa boteguita ¿De verdad que sí? Digo, no andamos malitos de ayer ¡Híjole, cómo se puso! Hay que seguirle Bueno, ahorita después de esta cancioncita Vamos a platicar con usted y con su... Que es su mamá, ¿verdad? Con doña Eloisa Vamos a platicar con usted y con ella Y después de esta cancioncita Hay que disfrutar de esta bonita canción Y ahorita platicamos con usted ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 en nuestro momento, que bueno que hay que guardar el luto de los vecinos aquí todos, sobre todo a la familia por allá del buen Chuy, Orozco que en paz descanse, que en gloria esté, y pues bueno, ya pasaron unos días, pero hoy es el mero día del cumpleaños que bueno, ya me tocaba exactamente, así es de que primero que nada, pues la voz de Jerez felicitarlo por su cumpleaños y sobre todo Eduardo Acuña nos invitó que vinamos a grabar esa fiesta y sobre todo queremos que se la pase muy bien, pero antes que nada usted mande los saludos a toda su gente que dejó por allá en Estados Unidos mis hermanos por allá, gracias sobrino Eduardo y ahí nomás le vamos a mandar unas rodillas para que las oiga, ya que no pudo venir, se quedó con las ganotas, pero aquí disfrutamos por usted gracias por mandar la voz me estaba yo entre que sí que no, digo bueno, porque le encanta es que él lo disfruta estando ahí en su casita en el sofacito echándose unas cheves al ratito llega y le seguro que se arrime una botana y una caguama ahí de seguro pero le mandamos los saludos hasta Santa Rosa, California por allá está el sobrino y allá toda su familia que dejó allá en Estados Unidos sí, ustedes mis hermanos y tengo un sobrino en Zapurrino, Nevada saludos para ellos también un hermano en San Diego bueno, y con qué canción nos vamos aquí a continuar con los muchachos de Banda del Álamo y saludando también a ver, por ahí me pegó la gana ándale pues muchachos o qué otra otra, otra, otra porque no les ha pegado la gana a ver si mientras se acomodan los muchachos mi 45 por ahí ándale pues nos vamos con mi 45 sabemos que le gusta mucho la de En Vida una canción que en lo personal también a mí me gusta y tiene que ser En Vida, ¿verdad? desde que salió lo va a pegar y muy buena canción la letra y todo y con el sentimiento y todo pues apenas hay que disfrutar ahorita que podemos bueno, y ahorita pues digo, ya cuando le enterran no, no, ya pa' qué no, ya pa' qué ustedes de los míos, ¿eh? así es de que no él sígasela pasando bien a todo dar y le quieren aterrar de flores ya pa' qué ahorita digo, mi sobrino unas coronas le digo, démelas ahorita a pecharme bien frías ya las vimos por allá bien heladas y bueno, saludita de la buena y vámonos con mi 45 ya nos echamos un vino ahorita ándale pues gracias, ahí está ahí está el buena amigo muchas felicidades gracias 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 pues bueno, ahí saben que están ecualizando el sonido porque ya les dijimos estamos estrenando aquí la voz de Jerez les está dando la primicia ellos ya sabían pero nosotros no así es de que ellos se están acomodando aquí para que se escuche perronzote el sonido y para que aturdan aquí a toda la comunidad de Santa Rita y a todo es más que cual comunidad a todo el mundo a todos nuestros seguidores de la voz de Jerez pero sobre todo a la gente de YouTube comparta esta transmisión para que más gente nos vea y pues bueno muchísimas gracias a la familia Cuña al festejado Noel y pues bueno los dejamos muchachos ahora sí nos vamos a ir con la que solicitó el cumpleañero mi 45 lo complacemos órale pues nos vamos con mi 45 para el buen amigo Noel y sobre todo para la familia Acuña dice que esta era esta era entonces ah yo también me confundí esa se llama traigo mi 45 y esa fue la que pidió vamos pues saludos bueno y ya llegué de donde andaba ah ok 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 es que yo quería la cantada verdad mi 45 conmemorativo bueno esa es ya otra traigo mi 45 ahí está ya estamos comprando sí pues sí de una vez el ausente vámonos recio para todos los ausentes que están fuera de casita ya andamos aquí ya andamos aquí y ya andamos aquí Se me concedió volver A mí se me adoraba Quiero que no te volviera a ver A mí se está bonita por la vida 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 Por andar en la vacancia Perdió el amor Por andar en la vacancia Perdió el amor Por andar en la vacancia Estrellita reluciente Perdió el amor 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 Y más que todo para la familia Acuña, para aquí la gente de los Hernández, los Orozco, los Acuñas. Los Alvarado, los Román, los Hernández. ¿Qué otro apellido nos falta por aquí? Los Sánchez. Los Ruices. Ahí está, para toditita la gente de la comunidad que está por allá fuera de casa. Los Ibarra también. Y para la gente que por allá radica en Texas, en Los Ángeles, en California, en San Diego, en Bakersfield, California también. Y sobre todo, pues bueno, grandes amistades. Y vamos a continuar con el corazón de Texas, muchachos. ¡Sale muchachos! Vamos a ir solita el cumpleañero Noel. El tema por el corazón de Texas. ¡Soy la gente de Texas, por supuesto! ¡Suscríbete! 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 Y en esta canción vamos a pasar, de lo mejor, duchando, bailando buena música. Y quiere creer, es la Zacatecas Banda Cálamo. Así es, así es, oiga Ya llegaron las piñatas, oiga Calja de Cejao Hasta piñatas va a ver, vean no más Trae dulcecitos, vamos a ver, vamos a ver Si trae, la princesa Ya está el charrito, la charrita De todo, va a ver para niños y niñas Y de todo este cumpleaños Viene con todo, acá andan los muchachos Acomodando lo que viene siendo La luz, porque se ve un poquito oscuro Pero esto apenas comienza Van a estar acá un buen rato Los muchachos de banda El álamo para el mundo Desde que eres Zacatecas, oiga La luz, porque se ve un poquito oscuro Música Ahí quedó complaciendo el corazón de Texas Dígame mijo, aquí estamos a la orden Oiga Lo que no traemos, una de las 20 Ahí va esta canción, entre hierba Polvo y plom Al frente de las De las pucheras corrido, de las películas Más antes, ahí va Sección Entre hierba, plomo y plomo Vivió desde siempre Mi yo Tenía fama de bandido Su padre fue traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino 15 años tenía rabino Cuando su padre le dijo Vas a llevar este cargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Dalgo Ramiro cruzó Ramiro cruzó nadando El famoso río Bravo Y así llegó a que le caigón Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Dalgo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruza el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dejó un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Tú fuiste el que me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que solo se disparará En presencia de su madre A ver y vamos a echar Un salucita de la buena ¿Dónde le voy a hacer? ¿Quién es el sobrino? Porque me mandó Aquí me la voy a echar Con el compañero Arnulfo Échale pues Salucita de la buena Hombre ¿Qué va? Ah bueno recio Una diana Por favor Acá para el festejado Una diana Esto hombre Saludita Y así es como bautizamos Aquí la botellita Que le mandaron ¿Quién le envió esta botellita? Sobrino Lalo Como la mandó Ah bueno ahí está Ahí está sobrino Lalo Ya la estrenamos Y hasta nos tocó Aquí el que comparte Y reparte Ya sabe usted Y vamos a Vamos a festejarnos Como Dios manda Ya dijo El buen Ahí está bien ¿Qué canción quiere? Ah ya está Para el buen Eduardo Acuña Sin fortuna Y sin nada Salucita Eduardo Y vos bueno Ahí estamos Échale pues Desafiando el destino De frente Hasta el más infeliz Me obviaba Ignorándome toda la gente Más de pronto Mi suerte ha cambiado Y de pronto Y de pronto Me vienes De gran génerete Y esa gente Vigencia lechosa De todo el mundo Vuelgar y embusteló Que te coquita Que se muere lo mismo Que el pobre Eso tumba Es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando Doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano a la vego Pero el rico jamás me leo mío Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando Doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Y yo le tiendo la mano a la vego Pero el rico jamás me leo mío Ahí está, compadre, el temito por ahí Para compadre, Lalo Ahí está Saludos al buen amigo Eduardo Acuña Hasta Santa Rosa, California Santa Rosa, California Y pues bueno seguramente él va a estar disfrutando De esta bonita fiesta Ahí en su televisión Él viene a gusto echándose unas cervecitas Y bien heladas Y pues bueno saludita Bueno amigo Eduardo Y a toda la familia por allá Que nos está mirando No solamente Santa Rita Todos nuestros seguidores de La Voz de Jerez Y sobre todo la gente que nos sigue en YouTube Para que comparta también La más gente Pues pueda ver esto Lo que está aconteciendo En esta bonita nochecita Aquí en Santa Rita Jerez Zacatecas En el cumpleaños Del buen amigo Noel Acuña Así es de que vamos a continuar Con más muchachos De banda El Álamo A ver pues por ahí Quien gusta por ahí alguna canción Claro que sí puede pedir también ustedes Sale Por lo pronto tenemos el tema El Ayudante Vamos complaciendo Con este bonito tema Ahí de lo que traemos En el repertorio Muy amplio por cierto Sale muchachos Se llama El Ayudante Música Hoy soy poderoso Mucho anduye trabajado Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por locales También agua prieta Vamos Vamos Y todas las yacos dicen Pues que te traes Y yo les contesto a todos Que si me caso Y todas las yacos dicen Pues que te traes Y yo les contesto a todos Que si me caso Que si me caso Ay, millaquesita Ay, millaquesita Tú te ves un cuerpo hermoso Que parece serinita Ay, millaquesita Ay, millaquesita Tú te ves un cuerpo hermoso Que parece mamacita Mamacita Ay, millaquesita Ay, millaquesita Saludos mi gente de Santa Rita Y una saludaza Será la mujer de Zacatecas Gente de Nava Gente que no es Zacatecas Están saludos a tus padres Y amigos no ven Felicidades Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Quisiera bailar a todos Porque les gusta mi cumplea Ay, millaquesita Ay, millaquesita Tú te ves un cuerpo hermoso Que parece serinita Ay, millaquesita Ay, millaquesita Tú te ves un cuerpo hermoso Que parece serinita Ay, ay, ay Síguele bailando Síguele bailando Apenas estamos comenzando Me abrimos el sabor del pitote A ver, acómanos, eh 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 Siguele bailando Apenas estamos comenzando Apenas estamos comenzando A acuérdense Que si baila No se siente frío tanto, eh Porque luego se va a altumir Mejor no que se baila de una vez Yo sé lo que les digo Es temprano Pero así como la fiesta empieza temprano El frío también se llega, eh ARIO Déjase mi Quinta a bailar Notando la buena música De Jijiren Zacatecas ¡Ese es el álbum! ¡Ese es el álbum! ¡Ese es el álbum! Y para toda la gente que está en casita disfrutando de todas estas transmisiones que hacemos con todo el gusto Pero sobre todo gracias a la familia Acuña por la invitación En esta bonita noche, en este festejo de Noel Acuña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias, Catecas! ¡Santarquipa! No Ahí va Sobre Moverle la cadera Sabor Moviendo el cuerpo Con sensualidad Como ustedes saben mujeres A ver A ver A ver A ver No le hacemos que mucha ropa Porque hace mucho frío No podemos decir eso Pero si Ay, era lo más que aventaron Pero si le podemos echarlo Con las pampas arriba Las pampas arriba Mujer, las pampas arriba Arriba las pampas Porque no quita el ritmo Eso, qué bonito Moviendo, moviendo sensual La cadera Izquierda, derecha Izquierda, derecha Left, right Left, right Izquierda, derecha Izquierda, derecha En inglés y en español Por si no le sabe Usted, ahí está Si me gusta ver la gente Con esa actitud Esto, chica La música No es el árabe No es el árabe No es el árabe ¡Gracias! 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 ¡Ritmo! 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 ¡Salí un poquito más rápido! ¡Es el Nebichón! ¡Ya llegó a su baila! ¡Arriba Yugo! Contar en la historia grabamos a personas Todas las cosas se cuelan por los lechonas Todas las cosas se cuelan por los lechonas Su marido dice ya no sé qué hace por ella De aroba los bailes y se ponga una botella De aroba los bailes y se ponga una botella Se abre el calabandra con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador De la gente amiga y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la que le diga Y la chona se ve Hay con que le toque Y la baila de todo No te pierdas sin trate Y va, y va, y va Y va, y va, y va Y va, y va Contarles la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hace por ella De aroba los bailes y se ponga una botella De aroba los bailes y se ponga una botella Se abre el calabandra con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona La gente le grita Y la chona se ve Alimo que le toque Y le baila de todo Y con que eres otro Y eso Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para que la vienda Y la chona se ve Alimo que le toque Y la baila de todo Y con que eres otro Y eso ¡Ese es el millón! Ya se pasa Ya la re, ya la re, ya la re Y apenas iba a entrar a bailar Como que se cansaron No sé Pero bueno Aquí Este es un bonito Poporrin De las cumbias Que traen los muchachos De banda El Alamón Ahí están los muchachos Vestejando el buen amigo Noel Y aquí me va a dejar esa carta Que hace cortito Aquí en 10 minutitos Así es de que Le recomiendo también Como digo por ahí A otra gente A otras clientes Si tienen por ahí Algún evento social Y buscan música Pues ya sabe Ya nos conocen Nosotros podemos Acomodarnos ahí Ahí con usted Para poder Refrir A amenizar a sus vistas Saludos Muchas gracias Vamos a continuar con más De los bonitos temas Que traen preparados Para todos nosotros Todos ustedes Los muchachos de banda El Alamón Vamos con más cumbiasitas Seguimos ahí Unos zapateanos Échense un zapate Sí, sí, sí Para bailar Exacto Queremos que levanten polvo Aquí en Santa Rita Jerez, Zacatecas Los bailadores Ah, primero Unos zapataditos Ándale pues Nos vamos con la feria De las flores Sobre todo Pues bueno Vamos a ver Sí, después de esto Sigue también La partida de pastel Raúl Cosas que tengan preparados Vamos a investigar Qué es lo que está Aconteciendo aquí En esta bonita Fiesta de Noel Y sobre todo Pues bueno Gracias a la invitación Para todos ustedes Que están disfrutando Esta bonita fiesta En casita Disfruten La insaludita La buena Que nosotros también acá Nos estamos echando Un teclita para el frío Porque vaya Que está fresquecita La noche Y sobre todo Pues bueno Vamos con más De los bonitos temas Que traen preparados Los muchachos De Banda El Alamo Con la feria De las flores ¡Vamos con la feria! 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 ¡Gracias! 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 Tampoco vamos a tener feria este año, según como veamos las cosas. Rafa, saludados por supuesto, y toda la familia. Acuña, amigo Noel, allá por supuesto la gente de la Unión Americana, por ahí la gente de Bakersfield, la gente de Las Vegas. ¡Adiós, ponemos con el tomito por ahí, ya por hombre! ¡Seis pies abajo! ¡Seis pies abajo! Y claro, saludando a toda la gente de Santa Rita. Alejandro Orozco, Alejandro Román. ¡Seis pies abajo! ¡Suéltale bonito que dices! ¡A la señora Maribel Sánchez! ¡Un saludazo para ella especial! ¡Gracias! Es el alma y el corazón Y ahora soy el sol Que te dejas morir Cada vez que mi vida Es hoy vida Que la tienes Retira en tus brazos Si me niegas Tus besos, mi cielo Quítame la vida Y no te hagas sufrir Si no te vayas Mi amor, te lo veo Que te quiero Que no sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos llorará otro Que es horrible Estar seis pies abajo Quítame saber Que me estás engañando Porque dentro del pecho Yo siento Que me estoy lleno De tanto dolor Y hasta nunca la vida Ha sentido La flecha en el pecho Clavada Que la sientas Que te está matando Coquítame la vida Si te la sacra No te vayas Mi amor, te lo veo Que te quiero Que lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleva a los dos Ahí está el compañerito Por ahí Seis pies abajo Complacidos los seis pies abajo Hasta en inglés Lo estaban diciendo acá Los muchachos Seis pies abajo Oilo, oilo, oilo Ahí está Para que vea Para que vea usted nomás Y bueno vamos a continuar Con más Nos están avisando Raúl Que van a quebrar las piñatas La parte del pastel Y el bailecito Yo le estaba pidiendo Que unos zapateados Para que se anime La gente a bailar Porque está en tu vida No sé Pero vamos a ver Qué sigue más Ahí vamos a ir Con los temas ¿Tenemos por ahí ¿Tenemos alguna canción? Amor de la vida alegre Oye, ayer no la complacieron Hay que pedirselas hoy Que amor de la vida alegre Piden acá Claro que sí La gente quiere bailar Amor de la vida alegre Es que hay que echarles mentiras Porque si no Mira Que la piden Ayer no la complacieron Amor de la vida alegre Esa presencia Y con ustedes Que van a dar Donde quiere ese cartón Que se remate En el fuente El camarón Y que suena la música Y el vacío Sí, a ver si se animan a bailar Raúl A echarse unos zapateados En esta bonita nochecita fría Aquí en Santa Rita Jerez Zacatecas Eso me Vámonos Con esta canción Hay que mandar un saludo Para la gente Para la gente del Caquislete Protongo Para quien más Hay otras personas Que les gusta esta canción ¿Quién más? A tu amiga de Jomulco De Jomulco Ah, Beatriz Beatriz Viramontes También Amor de la vida alegre Pero de tantas Todo se puede Amor de la vida alegre Como se vive También se puede Pero de la vida alegre Pero aún queda el recuerdo Y las canción de niños Con esta canción Nuestro cariño Amor de la vida alegre Y las trampas del destino A bailar Sabes que llega A partir a presentarte En el amor Sabes que te perdías Tu mirada Me lo decía Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre Pero de tantas Todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive También se puede El día que cuida De loco De ese amor De eso de no Y se la vida alegre De loco De la vida alegre De loco ¡Gracias! 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 Oye, ¿te acuerdas el Año Nuevo? Es una costumbre que en los barrios, en las colonias Las colonias pobres Donde vivimos nosotros Pues sacan su leña y se amanecen Los del centro ahí con su... No, los del centro ni hacen nada No se jumean Pero es bien chingón esto, la verdad lo he vivido Lo he pasado y sobre todo allá la gente Del Monte Los García donde es mi familia Que velan al Señor del Consuelo Y hacen estas velaciones, este año no se pudo hacer Pero vean nada más que bonito Mira, ya anda el buen amigo El Bailador El Sergio El Bailador ¿Cómo se llama este? Joaquín Joaquín Saludando a todos los buenos amigos Acá de Santa Rita Lo de Navada La gente que nos visita También la gente de Los Cruces Vean nada más Que se vinieron un ratito al festejo Del buen amigo Noel Y sobre todo, pues bueno A Eduardo Acuña Gracias por la invitación Y también por allá Ya nos están dando señas Que enseguida va a seguir Lo de la partida del pastel Que le muerde y todo Pues bueno, a comer pastel, ¿verdad? Comienza el tema Ahí le baila La gente que le gusta Nos toma el chelito Le compracemos en esta noche Ahí va Está el bailandero pues Usted se acordará Cuando en aquellos años Con esas lumbradas Esas fogatas Que a gusto Que a gusto se la pasaba ¿Sí o no? Sí Y vamos a seguir por aquí Con el bailecito Con el buen festejado Noel Yo soy la cinta Y yo soy la cinta Que a gusto se la pasaba Que a gusto se la pasaba Y yo no he tenido Que a gusto se la pasaba Y yo soy la cinta Una plumita Solo su hija Que a gusto se la pasaba Que a gusto se la pasaba Que a gusto se la pasaba Y yo soy la cinta Y yo soy la cinta Rebooola Y yo woj banks Por acá, nos están indicando que sigue la partida de pastel muchachos, hey, muchachos, a ver, vamos a que nos indiquen que va a seguir la... A ver, compañero, seguimos ahí avanzándole. Con la partida de pastel por ahí. ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿Partió el pastel? Ah, pensé que estaban bromeando. Partía el pastel, mi gente, estaremos ahí enseguida, entonces vamos a... Pero hay que cantarle las mañanitas, sacar el festejado, ¿dónde anda? ¿Dónde anda el buen amigo Noel? Que parta el pastel y después del pastel vamos a ir con unos zapateados para que le baile bonito y que levanten polvo como se levanta aquí en Santa Rita. Ok. Vamos a cantarle las mañanitas especialmente para el buen amigo Noel y sobre todo para la gente que lo acompaña en esta bonita noche, que pase una y mil felicidades de parte de la voz de Jerez, para el buen amigo Noel Acuña. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Que pida su deseo en dos años, fiesta doble. Es lo que nos dijeron, yo no sé, ya lo dije. ¡Que le falta! ¡Que lo falta! ¡Que le 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 falta! ¡Cuidado con el mordillo! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mordida! ¡Ahora sí! ¡Ahí está la mordida! ¡Ajájájá! ¡Agárrala! ¡Ahí está la mordida! ¡Que la partan! ¡Que la partan! ¡Ele va! ¡Pastor, adorina! Besos, 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 besos. Eso. Ahora sí, vámonos con la... ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos con la del borrego, el triunfo y voy a ir a platicar mientras con el festejado para ya finalizar porque casi casi nosotros nos estamos despidiendo. Mira a los niños, eso hombre, que bonito, ¿eh? ¿Quieres darle una vuelta? La vecina se llamaba Cuando se ve su casa, que siempre le gustaba Quieres tener que sentir, que se quiera de reincertar En todas las casillas, madre, que bonito Quieres tener que sentir, que se quiera de reincertar Y se quiera de reincertar Quieres tener que sentir, que quiero de reincertar Quieres tener que sentir, que no hay nada para andar Quieres tener que sentir, que no hay nada para andar Cuando reina sus amigos, aquí no hay nada Se cura la llanta, pero se guardó la Cuando estaba en las cortinas Ay, quedó el borrego por ahí Tienen más melodías, más preparadas Creo que tenían la del Triunfo Esta canción va dedicada especialmente para todos los de Santa Rita Unas canciones, una canción del Lono Si viene la del Triunfo Nos vamos con la del Triunfo Va dedicada especialmente para el buen amigo La Lola Especialmente para la gente de Beca Ya nos comprometimos para estar aquí en la fiesta de Santa Rita En mayo, si Dios quiere Ya nos comprometimos Nos dijeron, ya no se comprometan ustedes para ese día Vamos a estar en mayo 22 Para que ya vayan anotándole que nos vamos a ver En mayo 22 del 2021 Si Dios nos da vida, licencia y salud Aquí nos vamos a ver, pero sobre todo esta melodía Va dedicada especialmente para la gente de Santa Rita Que por allá anda en la Unión Americana Y que extraña estar acá Pero sobre todo, pues bueno, les mandamos Esta bonita canción para el buen amigo Jerry Gerardo Hernández Para Chuyín Hernández, para Juan Pablo Galván Y para la Lola Y para tantos amigos y amigos que tenemos por acá En esta bonita comunidad de Santa Rita Y lo de nada Y todas sus comunidades Ir con vecinas ¡Vamos! 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 Por ahí quedó el triunfo dedicado especialmente para todos los de Santa Rita Que por allá radican en la Unión Americana Y sobre todo que extrañan estos momentos de estar acá Y vamos a platicar con, aquí está, mira Raúl, vengase para acá mi buen amigo Que nosotros ya casi, bueno más bien vamos a despedir este bonito evento Primero que nada para que usted nos diga cómo se sintió, cómo se la está pasando Porque la fiesta sigue y sigue, pero bueno nosotros ya nos vamos Y queremos que usted nos diga cómo se la está pasando Se van porque quieren ¿Verdad? Nadie los corre ¿Verdad? Aquí en nuestra tierra, aquí, uno al 100% Dijo uno aquí es una chulada Sí, muchas gracias Una tranquilidad, que se siente, nos relajamos Este, pues disfrutamos aquí con la familia Y sobrino Estamos para jalar Siguen las piñatas ¡A la novia! ¡Verdad! 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 Para los niños también, va a seguir las piñatas Pero él, pues bueno, sabemos que está de festejo y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez Que estemos acá con usted Y sobre todo, pues bueno, nos sigan invitando Y sigan disfrutando en familia ¡Apapacheme! 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 Oiga, y los saludos para alguien especial para todos Pues sí, para todos mis hermanos, mis sobrinos Y Eduardo, muchas gracias Bueno Y sabe que cosa que se ofrezca, como le he dicho Siempre dijo uno en persona y siempre se lo he dicho Lo que se ofrezca, estamos para jalar Topamos Y pues la gente, dijo uno, pues los que no pueden venir, pues ni modo, digo Los que podemos, echamos una vueltecita a visitar a nuestra gente Así es Y si, pues el que no puede, pues haga la lucha Haga la lucha, porque comienzan por ahí A veces dice uno que no y que no, pero pasa alguna cosa que imprevestas o algo Y se viene uno de volada Así es, sí Pero no, vengan, diviértanse, dijo uno en vida, visitan su gente Visiten su gente, porque gracias a Dios Cuando tiene uno su gente, quiere uno verla en vida Y ya cuando faltan, queremos verla, pues ya no podemos Pues bueno, así es, bien, usted bien lo dice Y pues bueno, la voz de Jerez le desea muchos, muchos años más Que cumplan más Y sobre todo, pues bueno, que nos sigan invitando a todos estos eventos De acá de la familia Acuña, que es muy grande Y que es muy fiestera, muy alegre, muy contento Y sobre todo, síganse la pasada muy bien Ya sabe que el sobrino es cliente, ya sabe que es Así es, no, así le mandamos los saludos Ayer me lo imaginé, pero no estaba seguro Pero que el sobrino le gusta y yo, como digo Así es Yo, digo, no es mi sobrino, pero me como un hermano Ok, que las sobrinas, las primas, las ahijadas y las parientas Quieren que baile El baile de las mariposas A ver, avientas el baile de las mariposas Pues que tiene Empieza con la muñeca y luego, y luego, y luego vienen Pero van a pasar, eh Vaya arreglando la mona, la muñeca Mi batallón, de volada Ahí va, nosotros Con la esposa Y luego con la Mira, ahí está la asada Ándale Las cebollitas Con la bomba Ahí va Vámonos, muchachos, con el vals de la muñeca O que, de las mariposas, ¿verdad? Sí De las mariposas Sí, vámonos, reyes Cortito, cortito Compeñero 12, 18 18 Y que siga cumpliendo muchos años más Adelante Agarra las líneas Eso Ya me voy a cerrar la cintura ¡Ay! Ya me voy a cerrar la cintura ¡Ay! Ya me voy a cerrar la cintura ¡Ay! ¡Señor Pasadero! No lo aguanta, no lo aguanta No lo aguanta, no lo aguanta ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!